En otro tema, una comisión de transporte pesado conjuntamente con la Asamblea Legislativa y la Cancillería visitarán los puertos de Arica y Antofagasta para evaluar la situación de transportistas. El canciller David Choquehuanca y la Asamblea Legislativa Plurinacional alistan una inspección a los puertos chilenos de Arica y Antofagasta para constatar las contraversiones al Tratado de 1904 que otorgó a favor de Bolivia el más amplio y libre tránsito. Bueno, nosotros estamos yendo a hacer un seguimiento de todo lo que significan los pasos portugueses especialmente a un reclamo que nosotros habíamos realizado contra el PDI dirigiendo al turismo, dejando a un lado a los portugueses. En las últimas semanas, transportistas y empresarios de comercio internacional boliviano denunciaron maltratos y el incremento de las tasas portuarias de los dos puertos que utiliza el país para trasladar la carga boliviana hacia Altamar. Sí, estamos viajando. Después de una reunión que vamos a sostener el día lunes para hacer nuevados en el canal, el día miércoles posiblemente estaríamos viajando. Esta visita se realizará una vez que el jefe de la diplomacia boliviana regrese de su concurrencia a la Corte Internacional de Justicia en Holanda donde se toca los plazos del tema del manantial del Silala. ¡Gracias!